Muy buen día, Presidente, muy buen día. Señoras y señores legisladores, para referirme al dictamen en discusión, pues quiero mencionar que es muy claro y está muy marcada la intención de este proyecto que es disminuir la competencia de la Oficina de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, conocida como la CENEAM, y ampliar la injerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y de la Secretaría de Marina, la CEMAR, en el control del Espacio Aéreo Nacional, sin considerar la normatividad internacional a la que actualmente ya está sujeto nuestro espacio aéreo. Actualmente, como bien sabemos, y como es su naturaleza jurídica, la SEDENA y otras dependencias policiales llevan a cabo el monitoreo de actividades criminales y su accionar se mantiene en un plazo, en un plano de secrecía, pues buscando, con esto, mantener la eficacia en la inteligencia de lo que sucede en el espacio aéreo. La intervención en asuntos civiles, particularmente relacionados con la aviación civil, doméstica e internacional, son excepcionales y consideramos que así deben mantenerse. La ley que se propone daría control e injerencia permanente en las operaciones aéreas, en lugar de mantenerlas como excepcionales. No se justifica, pues, en generar la aviación, en la aviación civil, puesto que esta no es criminal. Las supuestas amenazas que señala el proyecto, que aquí han mencionado algunos compañeros, ya están contempladas como infracciones en la ley de aviación civil o tipificadas como delitos en el Código Penal Federal en el ámbito civil, no en el militar. También, lo mencionaron por ahí algunos compañeros, en esta propuesta se genera la intención de crear un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo. Sin embargo, hay que mencionarlo también con claridad, que duplicaría las actividades del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que tiene como función ya el proteger la aviación civil internacional y que está a cargo del Estado mexicano. Bueno, esto vendría a duplicar algo que ya tenemos en nuestras leyes en materia de aeronáutica civil. Cuando una aeronave civil se interne a territorio nacional de manera irregular, seguirá siendo vigilado por los servicios civiles, los cuales, si detectan la comisión de infracciones, aplicarían las sanciones administrativas correspondientes y en el caso de detectar la comisión de delitos, se activará el protocolo de coordinación con las autoridades judiciales para que procedan al aseguramiento de la aeronave y la detención de los delincuentes. Cuando se detecte una operación sobre zona prohibida, se activaría el protocolo de coordinación con las autoridades de defensa de la soberanía, que inclusive podrían proceder a la interceptación de la aeronave civil de conformidad con lo previsto en el apéndice A del anexo 2 del convenio de Chicago, que ya también mencionó aquí uno de nuestros compañeros senadores. Es algo que ya tenemos establecido. Por eso, consideramos desde Movimiento Ciudadano que no es necesario crear una ley. Esto que mencionan de la exposición de motivos, pues puede ser subsanado con una modificación a la ley de aviación civil para incluir un capítulo relativo al uso indebido en donde se describan los actos y conductas que se consideren infractoras, incluyendo el mal comportamiento de los pasajeros a bordo y la obligación de los concesionarios, permisionarios, tripulantes y operadores de aeronaves, de aeropuertos o aeródromos que faciliten la comisión de delitos contra la protección de la aviación civil, incluyendo en dichas conductas la obligación de los tripulantes de acatar la orden de aterrizaje que reciba a través del control de tránsito aéreo o por la autoridad militar o policial, para lo cual se le indicará el aeropuerto de aterrizaje y señalar las sanciones aplicables. ¿Qué es concreto con esto? Lo que se ha mencionado, que surgen algunas irregularidades, pues podemos hacer un capítulo específico en la actual ley de aviación civil para tipificar las infracciones y también para las posibles sanciones, lo cual no hace necesario la creación de una nueva ley que estrictamente busca darle mayor participación a las Fuerzas Armadas dentro de la aviación civil. Por lo cual, también, como aquí se ha mencionado, lo mencionó la senadora María Merced, María Merced, la importancia de tomar el análisis del impacto económico que esto genera. Ese es un problema que en la aviación es creer que las cosas no cuestan, por eso se pretende crear una disposición jurídica sin el debido análisis del impacto económico tanto para la industria como para las autoridades. Creo importante, estimados senadores y senadoras, que nos demos el tiempo necesario para discutir a fondo con los expertos en el tema para que no suceda lo que, como todos hemos sido testigos, mencionó el presidente de la República con el aeropuerto de Texcoco que a pesar de haber escuchado a los expertos, pues se tomó una decisión diferente. Los expertos decían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco y creo que desde ahí el tema de la aviación en nuestro país ha ido decayendo y se han generado situaciones situaciones que deben ser analizadas de manera integral, de manera única en un solo proyecto donde podamos juntar todos los temas como el que aquí nos presentan, como el del cabotaje también, que ya saben que está en la Cámara de Diputados y que lo podamos hacer con mucha madurez, con mucha responsabilidad. Creo que es parte de nuestra labor que con altura de miras atendamos un tema tan delicado para nuestro país como es el tema de la aviación, que estamos de acuerdo en que puede ser mejorado, estamos de acuerdo en que se pueden generar muchos y mejores productos legislativos, pero creo que lo tenemos que hacer con el tiempo necesario, el tiempo suficiente y con la participación de los expertos. Por eso también me sumo a la propuesta del senador Martín del Campo de que podamos hacer un análisis minucioso de lo que se nos presenta a través de un parlamento abierto o por lo menos de la participación en esta comisión de los expertos en el tema para que tengamos la satisfacción de haber aprobado algo o haber votado algo en contra con la argumentación suficiente, necesaria y sobre todo que esté a la altura de lo que México necesita en materia de aviación civil. Gracias, presidenta, gracias, presidente.